Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada del contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. ¡Rola el intro! Bienvenidos, gente, al podcast que ya existe. O no. O no. El día de hoy tenemos el gusto de tener aquí, por un tiempo limitado, porque estaba medio apresurado de esto, a Manny Chacón desde Ciudad Juárez. Hola. Un gusto tenerte aquí, güey. Hola, muchas gracias, gracias por la invitación. ¿Cómo andas? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy cansado. Tuvimos un show ayer de música con un tributo a Panda que andamos ahí produciendo y pues me tocó producir, cantar, tocar. Cobrar. Cobrar. No, todo, pero muy bien, aquí andamos. ¿Hace cuánto empezó eso? Porque llegando a tus redes sociales vi que también en el desposito de la pandemia es como donde se empezó a profesionalizar, al menos en los eventos. No sé si desde antes era como que un hobby de ustedes de decir, ah, podemos tocar ciertas roles de Panda o cómo fue el inicio de ese tributo en sí. Ese grupo que se llama Banda empieza en octubre del año pasado y va a octubre, diciembre, febrero y ahora en junio. O sea, ya como que cada dos, tres meses lo hacemos. Sacan tiradas cada dos, tres meses. Y Panda pues desde la secundaria, güey. Yo creo que con eso empecé a tocar guitarra con Panda. ¿Y por qué un tributo a Panda? Si se me permite hacer la pregunta. Porque me gusta el dinero. O sea, no te gusta tanto Panda como para ser. Sí, 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 sí me gusta mucho Panda, pero en este momento yo creo que es el momento específico de estar sacando tributos de Panda porque es como que la nostalgia vende. Y de alguna manera nuestra generación Panda era esa banda que o odiabas o amabas. Pero en este momento toda la gente que la odiaba resulta que se dieron cuenta que la amaban. Entonces ahorita tú... ¿Pero por qué lo dices? Porque cuando lo aventamos... La primera vez. La primera vez de repente veíamos gente que nos decía... No, güey, está bien, ojete, Panda. Y ahí los teníamos en el... Ahí los teníamos en el evento, güey. Que a Cante y Cante y a Brinky Brink. Y así lo hemos ido viendo, o sea... Y todo nuestro público es alrededor de entre 25 y 40 años. O sea, ya somos chaburrucos que nos gusta Panda, güey. Ok. Pero o sea, viendo las características de la banda, ¿decidieron específicamente intentarlo con Panda porque veían que podían replicarlo? ¿O cómo fue la idea de, ok, si no sale... No sé, o sea, ¿cómo llevó a ustedes esa realización? Porque para bandas nostálgicas se pudieran haber ido por cualquier banda pop, rock, ochentera, fácil y saben que iba a pegar, ¿no? Sí, pero ya hay en todos lados de que rock en tu idioma. Entonces ya ahí te vas a encontrar con una banda que te toca enanos, maná y todo. Y de Panda en Juárez no había. Entonces ahí yo dije, aquí hay un nicho. Entonces, pues hablé con... Primero empecé a buscar así gente. Mi mejor amigo que es el güero, él es guitarrista de ahí de la banda. Y toca muy perro, entonces ahí me acercé con el güero. Eh, güey, ¿qué onda? Hacemos este proyecto y Simón. Y luego empezamos a buscar. Este, se une Moy, que Moy también es así súper fanda, se dice él. Fanda, ok. Y Moy se une como bajista. Moy es licenciado en música, pero como violinista. Y toca... ¿Se conoció antes de la carrera? Sí, ahí nos conocimos en la carrera. Ok, ¿qué fue lo que estudiaste tú en la carrera? Canto. Canto. Porque sí vi que tenías varias piezas ahí en internet. Sobre todo en tu canal de YouTube es como el primer video que tienes. Pero luego en tu Facebook también vi varios de esos. Entonces me imaginé que... O sea, o era eso, o eso era como que un hobby aparte de ti. No, soy licenciado en música con... Y me dediqué al canto. Y pues ahí conocí al Moy, que es violinista, pero él toca el bajo. Y luego el baterista, teníamos otro, pero por X o Y cambiamos de baterista. Y el baterista que está ahorita se llama Ángel. Y Ángel fue... Ángel es también licenciado en música. Y él sí es percusionista. Él sí está tocando lo que estudió. Sí pasa mucho eso de que se clavan con un instrumento y ven las similitudes que tiene a lo mejor. Bueno, pasa más común en la guitarra y el bajo, ¿no? O en el ukulele o cualquier instrumento de cuerda. De cuerda, de... ¿Cómo se le dice? O sea, cuerda son los violines, ¿no? Pues también los pianos también es cuerda. Bueno, sí, el piano cosita. Guitarras y todo eso. Pero ¿cómo podías distinguir la guitarra del violín? Cuerda punzada. Cuerda punzada. Y cuerda frotada. Ok. Con los instrumentos de cuerda punzada se da más como que ese salto. Al menos en la gente que tiene uno especializado y luego se brinca a otros como por X o Y o motivo. Terminan agarrando trabajo de cierta cosa y dicen, ah, pues sí lo puedo tocar porque tengo esta base de aquí. Y en el caso de Moisés, por ejemplo, Moisés es hijo de un mariachi muy reconocido de Juárez. Entonces, pues desde chiquito el vato toca guitarra, violín, todo lo que le pongan. Es un Jacob Collier de Juárez. Sí, el güey toca de todo. Y ya pues la banda funcionó y sonaba muy bien y ya fue como, bueno, vamos a, no nos vamos a estar presentando tan seguido para que la gente que vayamos captando pueda ir a vernos. Y como que esa es la idea de un grupo. Que se vayan generando una, ¿cómo se puede decir? Una expectativa, una necesidad con el tiempo y no tenerla así. Y es una banda tributos en realidad. No es una banda que uno diga, ah, le voy a invertir todo mi tiempo y todo mi dinero y todo. No, es una banda tributo para de repente juntarnos, cotorrear y hacer dinero. Y divertirse. Me da más la atención que varios licenciados en música se han decantado por tocar panda. Porque usualmente, bueno, esto era obviamente más antes y era como que más satanizado el tocar música popular como tú licenciado en música. ¿Tienes alguna historia relacionada a eso dentro de, dentro de la banda o dentro de tu experiencia como músico en la carrera? De que ciertos, a lo mejor profesores satanizaban esto o, no, no sé. Siempre, siempre se ha satanizado como estudiante de música clásica el que hagas música popular. Por ejemplo, a mí como cantante era de, es que ya dejó, yo cantaba en un grupo de bodas que se llamaba Like. Y siempre como cantante era, es que te está haciendo daño. Como un grupo versátil. Sí, bueno, era un grupo, o sea, te estás lastimando y no deberías de cantar pop porque tu técnica clásica se está viendo afectada. Y pues de chavito te crees todo lo que te dicen. Pues es que también tiene sentido. En cuestión técnica, si acostumbras a las cuerdas a ir a tener otra, ¿cómo se podría decir? Bueno, las, como que otra dirección. Pero si logras separar esos dos mundos, puedes, puedes hacerlo específicamente. Sí, igual, lo primero que tienes que ver como maestro es ver si tu alumno se va a dedicar a eso o no. Entonces, si, si tu alumno va encaminado a dedicarse únicamente a cantar ópera, métele, métele eso. Ok. Pero la realidad en el estado y en el país es que vas a salir de la carrera y no hay óperas en Chihuahua. Y no hay óperas en ningún lado del norte del país. O sea, hay, pero lo que hay es muy reducido. Son pocos los cantantes que están ahí. Y en donde tenemos área de campo laboral es en la música popular. Entonces, prepara a tus cantantes. Es mi punto de vista. Prepáralos para hacer ópera o para hacer el canto dentro de la carrera. Pero también prepáralos para que sean versátiles y puedan cantar cualquier género y lo que sea. Porque al final del día la carrera sirve para que cuando salgas tengas comida. Sí, 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 siento que es algo que pasa mucho y de volado se da cuenta alguien en un grupo versátil cuando alguien tiene una impostación que se le podría decir extraña al cantar distintas canciones. Que no sé cómo la podría describir alguien que no tenga noción total de la técnica vocal. Pero sí se nota a la hora de cambiar a alguien que está toda su vida o la mayor parte de su vida acostumbrado a estar impostando de cierta manera para hacer piezas, para hacer ópera a la hora de cantar popular. Sabes que también mucha gente se casa con la música clásica. Entonces, de repente tienes al cantante clásico que lo invitan a cantar, Juan Gabriel. Y ahí lo tienes cantando, querido. Y dices, güey, no mames, no se canta así, güey. Es como si vas y cantas mariachi también así o si, no sé. O sea, creo yo que como cantante y sobre todo como cantante profesional deberías de tener la versatilidad de poder modificar tu impostación a lo que sea. Es como un actor de doblaje, por ejemplo, que es algo similar porque es un trabajo similar. Trabajas con la voz. Un actor de doblaje, excepto Mario Castañeda, tiene las habilidades de cambiar su voz. Saludos a Mario Castañeda. Tiene las habilidades de cambiar su voz para sus personajes. Claro. Entonces, de repente ves a un actor de doblaje que te habla así y luego de repente lo ves hablando. Ajá. No es un güey de cabina de radio, ¿sabes? Que siempre tiene la misma... Y no es algo que le vaya a lastimar. Simplemente el vato sabe usar su instrumento y lo usa para las necesidades que él tenga. Excepto Mario Castañeda. El robo es de Mario Castañeda aquí. Ay, no. Pero también pasa eso en los instrumentos, no tanto... Bueno, si te vamos en cuenta en instrumentos físicos, tangibles, también pasa eso. Que muchas veces se clavan tanto en la técnica que terminan dejando de lado el instinto natural, el oído, la intuición, la musicalidad, la... La naturalidad de la música como tal por tener establecidos estos regímenes de la institucionalizada en la música, la institución musical. A veces se preocupan más por la técnica que por la música. Así nomás. Un... Yo me acuerdo mucho de un maestro que nos decía... Ok, ya está bien. ¿Y la música? Ok. Este, donde... ¿Cómo vas a estar jugando con tus frases? ¿Cómo vas a estar respirando? Este, marca... Marca todo lo que quieras marcar. Cuéntame algo de lo que estás haciendo. No nada más me hagas notas y me las hagas perfectas. Porque en realidad, esa perfección, pues no me está dando nada. Ni me está diciendo nada a mí como maestro. Imagínate, para el público, pues menos. Sí. Y te quería preguntar también. ¿Cómo era la sensación tuya de estar estudiando y que en ningún momento se te haya abierto la posibilidad de tú generar piezas nuevas? ¿O si es algo que sucede dentro de estudiar música? Creo yo que todos y lo que sea que estudies, siempre vas a tener la posibilidad de hacer lo que estás estudiando. O sea, esto... Pues yo nunca he dejado de hacer. En algún momento de la carrera, cuando estuve muy metido en coros, yo hacía arreglos de coro. Cuando no estuve muy metido en coros, componía canciones así seculares. O si tenía un trabajo con un cuarteto de cuerdas, escribía para el cuarteto de cuerdas. O sea, en realidad, siempre he estado haciendo algo. Nunca... Pero eso es por iniciativa tuya, no por... Sí. No por cuestiones de la... No, la escuela no. Sí, pues de la escuela, del programa de estudio. El programa te pide para que pases las materias, pero no te ayuda a crecer. Como músico. O sea, es... Está bien gacho porque ahora trabajo ahí, entonces es como que me tengo que frenar para decir muchas cosas. Yo lo veo reflejado mucho con los cantantes de ópera justamente en mi ciudad natal, los mochis. Que les quitas la partitura o les dices, oye, hazme armonía aquí. Y tú esperas que tengan esa intuición, que tengan ese oído. Que identifiquen la canción, que identifiquen a lo mejor un patrón que podría ser interesante. Ellos con tanta noción de, a lo mejor, y las escalas, las escalas... No, ¿cómo se dice? El círculo, el círculo cromático. Poder jugar dentro de lo que saben. Ellos como ya más técnicamente. Pero no. O sea, como que ellos sí necesitan, a ver, güey. Yo no necesito saber qué vas a hacer exactamente todas las cosas. Una cosa es el papel y otra cosa es la realidad. O sea, mucho músico es muy de... Ay, aquí está escrito esto, pero se lo quitas y... O son muy buenos en armonía aquí, pero al momento que tienen que sacar armonía de acá, o que están tocando y tienen que armonizar en el momento, no saben hacerlo. Porque les hace falta ver más hueso. ¿Qué significa ver más hueso? O sea, hacer más hueso. Del hueso en la música es cuando... Cuando trabajas de una manera no formal en la música. Digamos que vas y tocas a un restaurante y luego que de ese restaurante te vas y tocas a otro. Que andas con diferentes banditas. Y eso es lo que te hace crecer. Porque unos se saben unas canciones de una forma, otros se las saben de otra. Unos traen armonías diferentes en las voces. Otros traes un cantante que no lo alcanza y se la tienes que mover de tono. Y ahí es en donde en realidad aprendes. En la práctica. Me acuerdo que yo una vez hice eso. Cuando estaba aprendiendo así, pues, piano básico. Que ahorita ya ni me acuerdo, ni chiste. Pero así un amigo que ya estudió en la carrera de técnica y que tiene muchísimo tiempo trabajando de eso. Me dice, no, pues, no hagas trampa, güey. Es como que aprende a cambiarla porque eso te va a venir bien a largo plazo. Y vas a tener más herramientas para eso. O sea, ¿cuál dirías que sería el instrumento más adecuado para empezar si ibas a hacer música? O sea, el que más mejor te va a venir. El que mejor te va a venir a ti para poderte hacer un camino a través de la música. Sea cual sea el aspecto, ¿sabes? Donde caigas, ¿no? Depende de tu edad. Pero si a mí me preguntas. ¿Depende de tu edad? Si a mí me preguntas, el canto es... Es que mucha gente no nos considera ni siquiera músicos. Pero el canto bien llevado, sobre todo en niños, te abre todo el panorama y el gusto a la música para que empieces a buscarle. En Estados Unidos es más común que desde primaria los niños ya están en coros. Y en coros que hacen voces y en coros que se presentan. Bueno, aquí en el país hay coros para cantar el himno nacional. Sí, y todos en unísono. Todos en unísono. Y está bien porque también hacer un unísono es difícil. Un buen unísono es difícil. Este, pero si me preguntas si por un instrumento específico, yo creo que el que tú quieras. Y buscar un maestro. El que sea. Y donde sea vas a cabear. Perdón, un eructo. ¿Cómo? Donde sea vas a cabear con cualquier instrumento siempre y cuando te especialices. Sí, sí, sí. Obviamente si vives en un espacio chiquito y quieres tocar la tuba, pues es como, no mames, güey. O la batería. Mejor cómprate una trompeta, ¿no? Pero sí, lo que la gente quiera estudiar está bien. Porque si en verdad les gusta, lo van a aprender. Pero con maestro. Porque últimamente mucha gente aprende en YouTube. Y no está mal aprender en YouTube. Pero aprendes con muchos errores técnicos. O aprendes con cosas que a la larga te pueden afectar a la salud. Ya sea en digitaciones o en cualquier cosa física por no aprender de manera adecuada. Y luego está complicado también aprender porque no hay como que un progreso establecido. O sea, a lo mejor te encuentras con algo que te es más complejo y dices, ok, ese es el siguiente paso. Pero no hay un progreso, ¿cómo se podría decir? Paulatino. Que sea sano y que te vaya acostumbrando tu cuerpo a entenderte. Todo instrumento tiene... Pero, no, pero, o sea, aprendiendo empíricamente a través de videos. Ah, ok, sí, es correcto. Y no hay alguien que te esté viendo así para decirte, ah, sí está bien. Porque a veces nuestra percepción de cómo se ve mi mano no es la misma que como la está viendo la persona que está enseguida. Entonces, yo aquí las veo bien, pero en realidad tengo levantadas las muñecas. Entonces, sí se necesita una persona que está ahí para decirte, eh, corrige, corrige, corrige para evitar lesiones futuras. Y obviamente, pues, ya es caro, ¿no? O sea, no es para todos ya tener a lo mejor un maestro tan personalizado. Pero tanto la UASH como la UACJ y como casi todas las universidades o programas de cultura tienen clases y hay actividades en donde puedes hacerlo. Por ejemplo, allá en Juárez tenemos Bellas Artes en la universidad en donde dan clases a niños desde cuatro años. No, desde seis años hasta señores de 87. Y una vez estuve en Solfeo en clase a una señora de 80 años. Bestia. O sea, en realidad es buscarle, pero universidades, gobiernos y demás, hay muchos que están comprometidos con el arte en algunas cosas. Sí, eso sí, están muy mal pagados los maestros. Entonces, si usted toma clases en alguna de estas academias... Si usted es mal en la calle... Ay, páse, no zumbaron, no se agachan. ¿Y cómo fue ya entrando a ser maestro? O sea, me dices que das clases ahora. Sí, yo trabajo para Bellas Artes de la universidad y... ¿En qué momento decidiste? Pues desde siempre me ha gustado la docencia. Desde los 18 años empecé a ir a escuelas así como que a ayudar a los coritos de las escuelas. Y me llamaba mucho la atención. Y luego empecé a cantar en el coro de la universidad. Y empecé a salir así como mucho a cursos en donde nos enseñaban como la didáctica del coro y la didáctica de la voz en niños. Y luego también en adultos. Entonces, fue como empezar a ponerla en práctica y me empezó a gustar la docencia. Y aquí sigo y espero seguir muchos años dando clases. Tocó madera. ¿Y en qué momento entra... ¿Cómo se llama? Es que vi que formaste parte de un ensamble. Solo que se me fue el nombre. O sea, con la... Anaíma. Anaíma. Anaíma que ya no eres parte de... Pero dices que fue una de las mejores experiencias de tu vida. Sí, totalmente. ¿En qué momento llegó eso a ti? ¿Por qué dices que fue una de las mejores experiencias de tu vida? ¿Y qué sucedió a partir de eso? Anaíma nace como el coro de música de la licenciatura. Y es un coro... Un ensamble de selección que fue como vamos a seleccionar a 13 chavillos para llevárnoslos a Cuba a un festival de coros. Ok. ¿Nació contigo estudiando? Sí. Yo como estudiante de tercer semestre me parece. Ok. Y ya nos llevan a Cuba y una vez que volvemos, salen algunos y queda un ensamblecito de 9 o 10. Entonces ya decimos, ¿qué onda? ¿Seguimos o ya se deshace? Y decidimos seguir con el ensamble y el ensamble de repente... Antes era un coro y luego de repente se convierte en un ensamble vocal. ¿A partir de qué cantidad ya se hace un ensamble y...? Más bien por el tipo de distribución de voces. Ok. Cuando ya tienes piezas en donde ya son más de 5 voces, pues ya se considera un ensamble vocal. Porque ya cada uno está haciendo una función de un instrumento. En lugar de cantar todos la misma letra y movernos, pues digamos que yo como bajo, pues yo casi siempre andaba haciendo los... Y esa era mi función en el coro, el bajo. Y luego pues los de las guitarritas y luego los de... De repente alguien que hacía beatbox y demás y ahí es donde se empieza a denominar ensamble vocal. Ok. ¿Y antes era un coro entonces? Sí. ¿Pero porque solo hacían piezas de menos voces? Sí, de 4 voces que se iban moviendo todas juntas. ¿Y por qué no lo juntaron? O sea, si tenían más material en teoría. Pues porque es difícil, parece muy fácil hacer música coral, pero es muy complicado. De hecho, ya estando ahí es cuando te das cuenta de lo complicado que es. Porque para empezar la afinación te hay que hacer una afinación perfecta para que suene. Sí. No, y no es nada más un tema de afinación como con instrumentos. O sea, en los violines pones un dedo y ahí está. En las guitarras pones los dedos y ahí están. En la voz no, en la voz es encontrar tu afinación. Y aparte que tu afinación y tu colocación sean iguales con los demás. Sí. Para que se escuche la misma frecuencia. Porque si no, tu nota puede estar correcta. Pero si tu boca es un poco más abierta, pues la nota tiende a bajarse poquito o así. O las vocales empiezan a mezclarse dependiendo de la apertura. Y se empiezan a oír ruidos ahí medio extraños. Entonces es buscar la afinación y luego buscar que todos tengamos la misma colocación. Y luego buscar que todos llevemos los mismos fraseos. Y luego buscar que todos respiremos igual. Y luego la interpretación. Sí. Que todo esto es... Lo más difícil es que todos tratemos de sentir lo mismo al cantar una pieza. ¿Y se puede? O sea, es... Sí, se puede, pero... ¿O en qué punto ya sí es lo último? ¿Que todos sientan lo mismo? ¿O sentir lo mismo? ¿A qué te refieres más claro? Sí, sí, sí. A pensar en lo mismo al momento de interpretar algo. Ok. Y está muy chido porque también mentalmente, enérgicamente y demás, tienes una... Haces una conexión con el grupo. ¿Y cómo se logra pensar en lo mismo todos? Es como que todos se ponen de acuerdo. A ver, vamos a pensar esto. Sí. O vamos a dirigir la idea hacia esto. Eso es. Y todo se proyecta hacia allá. Eso es hablarlo y dirigir la idea hacia algo. O en juntas de, oh, no, pues yo pienso esto cuando estuemos cantando esto. No, pues yo pienso esto u otro. Y te sirve mucho porque cuando cantas, por ejemplo, cosas como más africanas, por así decirlo, pues empiezas a pensar en la música que hacen ellos, que es más percutiva, como más... Pues valga la redundancia con percusión. Los bajos son más profundos porque es gente más corpulenta. Y empiezas a pensar y a imaginarte en la región. Entonces ya no cantas como un mexicano que cantaría un... Y entonces ya empiezas a pensar más como africano y hacer las cosas más nazales como lo hacen ellos. Y ahí es en donde nace el que todos pensemos en lo mismo. Hay un disco de Residente que se llama Residente justamente. Que no sé si lo has escuchado. No sé si te gusta el urbano, el rap. No sé cómo se lo puede decir ya a los géneros en general porque ahorita es una amalgama bien asquerosa. Ya ni siquiera sabes cómo distinguir uno de otro. Al menos que sí es muy marcado. Pero hay un disco de Residente que se hace un análisis de ADN para saber de dónde viene él. Y justamente me parece interesante la dinámica que tiene con la adaptación que tiene que hacer para sacar cada una de sus canciones con cada uno de los lugares que le aparecieron de porcentajes de origen. Y está muy chido. Te lo voy a poner aquí de una vez. O sea, no te lo voy a reproducir porque para empezar no se va a escuchar aquí. Pero este... Tiene... Es un disco que... Yo lo empecé a escuchar, o sea, lo he escuchado bien raro. Pero yo lo conocí por el... FIFA... ¿Qué será el FIFA? ¿13? Ahí le puse play. Pero sí, o sea, uno se imaginaría que como rapero pues no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces ahí tienes Somos Anormales, que es una rola que habla de la experiencia que tuvo al ver distintos cuerpos, ¿no? Distintas maneras de vivir, que está bien exótica. Luego una leyenda de China que tiene ahí, pues, todas las... O sea, todas las canciones que están aquí tienen una... Una esencia de el lugar. Y ese lugar pues es un porcentaje de lo que... De lo que él significa. Y me parece interesante el que... No sé si lo hayan hecho ustedes, pero informarse acerca de la manera en la que se hace la música dentro de las composiciones que tenían que lograr. Sí, y es muy importante cuando de verdad quieres interpretar algo, irte a la historia y qué te cuenta esto y de dónde viene y por qué viene esto. Y eso te ayuda un chorro como investigación y como investigador, como intérprete y como instrumentista sobre todo. Y como persona, ¿no? También, porque te nutre, te nutre, sí. ¿Tienes alguna experiencia con alguna historia o algo así de este tipo de buscas, de investigaciones que hacían entre ustedes? Pues, sí. O no se metían tan a fondo en eso. Si procuramos el maestro, pues, es que también eso ya es más labor del director. El director es el que investiga y luego ya él te transmite la idea. Historias así de... O no sé tú personales si hayas tenido la necesidad de buscar algo. Pues, para titular te tienes que estar así como que bien metido con... Ah, esta canción la estoy cantando así por esto y viene de esta época, pero es barroca, pero en el barroco no existía el vibrato. Y como no existía el vibrato, pues, entonces esto lo tengo que cantar lo más plano posible. Este, obviamente, pues, sí hay vibración en la voz porque, pues, ya uno no tiene el control total de ese instrumento. Este, y ese tipo de investigación es la que yo me... Pero yo decía en la... en el ensamble. En el ensamble ya era más labor del director. Ah, ok. Ustedes nomás decían, ah, ok, sí. Sí, ok, te la compro, Simón. O sea, él les ponía a lo que tenían que visualizar también para poder interpretarlo. Ajá. Ok. Y luego, ¿qué sucedió con lo del ensamble? Y luego, pues, ya de repente empezamos a... Salió un producto dentro del ensamble que era música infantil y lo hacíamos con Muppets. Cantábamos... Pues, cosas de la gallina pintadita y... Y cosas así. Sí, pero... Llega pandemia... Ah, bueno. Con esto de... De la gallina... De la gallina pintada. Con esto de lo infantil, este... Nos empiezan a invitar a... A hospitales y a lugares así a presentarlo. Entonces, pues, nos dimos ahí un buen paseíto por el centro del país con... Con el ensamble. Y nos aventamos tres viajes a Tlaxcala. Si usted no conoce Tlaxcala, de ese... De ese manjar, la verdad. ¿Qué hay en Tlaxcala? Nada. Pero... La nada es la ausencia del todo. No, no te creas. Hay gente muy bonita. Pero precisamente eso necesitábamos para entender qué nos hacía falta como... Hay gente muy bonita en Tlaxcala. Ok. De personas. O sea, de interior. No, no se crean así. Los amo. Ahí está Carlos Rivera, ¿verdad? Precioso. Uno. Todos. Todos. Ya, no. No quiero que me cancelen por decir que están feos. Este. Y luego... Llega la pandemia. Con la pandemia, pues, empiezan a haber como cositas así de... No, vamos a hacer material grabado. Pero yo no vivía en Juárez. Yo me tuve que ir a vivir a Monterrey porque no había trabajo. Y... Pues, era estar grabando cosas y estar mandando. Y luego editar audios y editar videos para hacer estos videos de cuadritos. Pero después del tercer video, pues, yo me harté. Y ya fue así de... Dejé de mandar, la neta. ¿O sea, estabas trabajando allá de músico también? No, allá trabajaba vendiendo cremas. Historia no la quiero contar porque no está chida. Pero... Sí. Este... Porque era de estos trabajos en los que tú abordas a la gente en los centros comerciales de... Señorita, ¿qué usa para cuidarse la piel? No. Y por eso me decías que se te va a dar la idea. Cuando vean eso, señoritas, de que se les acerque una persona a preguntarles que qué usan para cuidarse el pelo, para cuidarse la piel, no les hagan caso. Corran. Corran. Les van a vender cremas de 3 mil pesos que a ellos les cuestan 2 dólares. Guau. De Rey Van no vas a andar hablando. Pero sí, te fuiste, hiciste eso y ya a partir de ahí ya hiciste, ¿no? Sí, yo no dije que no. Este, el director fue el que dijo, ¿sabes qué? Pues no, no estás interactuando con los videos y pues, pues no, no podemos estar así y me dijo bye bye y muchas gracias. Y ya me separaron del grupo y hasta ahorita yo lo sigo queriendo mucho y es de las cosas que más quiero porque, no manches, hasta ese momento de Cuba yo nunca me había subido a un avión, ¿sabes cómo? Guau. O sea, gracias a eso fue tu primera vez que viajaste en el avión. Sí, y ya fue. Y conociste el país. Sí, fueron como tres estados que conocí con ellos y pues sí son cositas que uno guarda. ¿Y cómo fue para ti recibir esa noticia después de...? O ya te habías hecho a la idea de que iba a suceder. Porque me dices que pues no estabas muy conforme con tu trabajo de cremas, que te habías tenido que mudar. No sé si haya habido como que otras experiencias que solventaron como que esta falta que tenías en Juárez y la música y así. No, la verdad la pandemia ha sido lo peor que me pudo pasar. Cuando vi la película de Soul, la de Disney, la del jazzista este que no encontraba su lugar en el mundo y luego que era músico y que él creía que la música era su chispa pero que en realidad era una persona solitaria. Haz de cuenta que eso me deprimió acá bien gacho. Entonces, todo el tiempo en Monterrey no... Tengo dos amigas que las quiero mucho y tengo uno de mis mejores amigos también que allá fue donde nos hicimos muy muy amigos. Y párale de contar, o sea, no hay gente de allá que yo te diga este... Ah, con este cuate. Fue entrañable un momento. O sea, hay gente que quiero y gente que estimo y gente con la que voy y nos echamos una chela, una carnita y así. Pero no gente con la que yo diga, ah, este es mi cuate con el que me siento así chingón como para quedarme y vivir aquí toda la vida. Entonces, pues me sentía solo y en algún momento dije, ya, estuvo y me regresé. Pero fue... O sea, pero el momento de la noticia, ¿cómo fue la realización, güey? Ah, bueno. O ahí te cayó el 20 o en qué momento. Cuando me cae la noticia de que ya no estaba en el ensamble, fue así como, no mames, o sea, no estoy en el ensamble. No estoy feliz acá en Monterrey. Este, en comedia me iba de la chingada en Monterrey, güey. Nunca dije... ¿Ya habías empezado la comedia antes de irte a Monterrey? Ya, tengo cuatro años haciendo comedia. Ok, ¿y lo de Monterrey fue la primera pandemia? Fue la primera pandemia. Ok. Me subí a los opens y no generaba nada, ni una cara de... Ni siquiera una cara de qué hueva con este güey, o sea... Ni el aplauso cuando decían tu nombre al presentarte en los opens. No, bueno, ese sí, pero... Pero sí era... Frustrante. Era frustrante. ¿Cuántas veces me dijiste que te subiste? Allá me subí como cinco veces, seis veces. ¿Y de esas todas tanqueaste? Todas tanqué. No mames. Gacho. Y ya dije, no, no estoy haciendo nada acá, no estoy haciendo música, no estoy haciendo comedia, no estoy haciendo absolutamente nada. Pero ¿por qué no te salía ya subiéndote ahí? ¿Cuánto tiempo llevabas antes de irte para allá? ¿Un año? Un año. Pero también mi comedia era muy oscura y era muy cruda. No estaba pensada, nada más aventaba a los madrazos. Entonces como que allá la gente sí era más... Como hay más cultura de la comedia, es una comedia un poquito diferente, pero hay más cultura, entonces es más crítico el público. Entonces si el chiste no es bueno, pues la gente no te lo aplaude. Y aquí en Chihuahua y en Juárez la gente todo te aplaude. Entonces es como... Y hasta te sientes engañado porque es como un chiste que de alguna manera sabes que no es tan bueno, te lo aplauden y dices, ah, huevo, este lo voy a dejar aquí en mi lista. Y luego te vas y te calas ahí y dices, a la madre, no soy tan chistoso como creía. O sea, ni siquiera tu mejor chiste pegó allá. ¿Cuál conseguirías que era tu...? Risillas, Risillas. Ah, Risillas. No, no lo puedo decir. Ok. No lo puedo decir. Ok, ¿ya te arrepientes de eso de contenido? ¿Cómo fue tu reflexión en la comedia? No, no, no me arrepiento del contenido. Nada más el contenido pues ya se cambió a... Ya se le dio estructura al contenido y... Se pulió. Se pulió. El contenido sigue dentro de mi rutina, pero es un contenido fuerte que... Tengo que llevarlo así como en pasitos y luego de repente lo suelto y luego ya vuelvo a hacerlo como... Aligerarlo con un chiste pendejo y luego ya otra vez vuelvo así fuerte. Ok. ¿Pero eso no lo has probado fuera de aquí? No. No. O sea, puede que todavía te suceda eso. Sí. O ya estás más seguro de que... Sí, pero ya ahorita ya no me afecta tanto. O sea, es como si ahorita tanqueo, sé que tengo más material para solventar el tanque. O sea, el tanque te nutre. Una vez que aceptas el tanque, te hace bien. Porque te hace autocrítico y ser autocrítico en la comedia es algo que necesitas de a huevo. Pero entonces, esas cinco veces que te subiste, ¿no intentaste cambiar algo o fuiste probando diferente material? Fui probando diferente material porque tenía cinco minutos nada más. Entonces, iba probando diferentes en lugar de que ese es un error muy común del comediante. Si un chiste no te jala una vez, vuélvelo a probar, cámbiale algo, muévele ahí poquito para ver si jala. Y el error común del comediante es, a este no quedó, voy a probar otro, voy a probar otro. Y al final no me quedaba ninguno y no mejoré ninguno de esos chistes estando allá, güey. Porque no tenías oportunidad de probarlos. Y, pues, obviamente, pues, si la fórmula no la cambiabas desde un inicio, ¿cómo iba a cambiar el resultado, güey? Exacto. Pues, total, el caso es que me corren del coro estando yo allá. Entonces, ya fue de, no doy risa. Ya me quitaron, no doy risa, ya me quitaron lo único de música que seguía haciendo en pandemia. Sí. Este, no estoy feliz, no tengo, no, me siento solo. Entonces, ya fue como, chiste su madre, me regreso a Juárez. Y qué bueno que tomé esa decisión porque ya en Juárez fue de, ahora sí, me voy a sentar a escribir. Y creo que ahí, a partir del 2021, que ya empieza a terminar la pandemia, que empiezo a escribir y que empiezo a rehacer mi material, siento que ahí ya llega el men y que digo, ah, este sí tiene material como para dar risa. Y ya fuiste cuando, fue cuando lo empezaste a probar de nuevo. Sí. ¿Y cómo se sintió la primera vez que regresaste a sacar risas? Este, hice una rutina en camino de Monterrey a Juárez. Íbamos en carretera, saqué la compu y me puse a hacer, y hasta ahorita sigue siendo mi opening. Y ese chiste, me gusta mucho, ahorita ya se me hace muy pendejo porque ya lo conté muchas veces, pero a mí me gusta mucho. Este, llego a Juárez y pruebo el chiste y pum, pega yo. Luego lo sigo calando en Juárez, lo sigo calando en Juárez y de repente me lo llevo a Monterrey. Lo cuento y pega, ya después de que ya no vivía, yo allá ya vivía en Juárez. Y ya dije, ah, ok, entonces el camino va por acá. Entonces, ya que empezó a pegar eso, ya empecé a escribir con fórmula similar. De hecho, casi todos mis chistes son la misma fórmula, nomás que la gente no se da cuenta. No sabe. Los comediantes sí, porque ya lo veía venir. No, hombre, no, este es muy predecible. Que igual, no sé qué tanto esté arraigado eso a la esencia de la persona o al tipo de comedia que sea de cada quien. Porque si funciona, pues, si da risa, da risa y punto. Exacto. Pero, pues, hay gente que a lo mejor ahí dice, no, voy a buscar algo más elaborado y así. Yo lo veo mucho, por ejemplo, con el freestyle, que hay gente que tiende mucho a ser como que el rap conciencia o al buscar conceptos muy arraigados. Es como, güey, esta madre se trata de batallar. Juegos de palabras, respuesta, pregunta, respuesta. Si te vas a dar con madre, dame la madre. No me andes queriendo vender algo que no es lo que, que no es lo que estás vendiendo, ¿sabes? Sí, sé lo que eres. O sea, y sé lo más, sé lo más auténtico que eres y con las formas con las que lo haces. Y si tienes éxito, pues, chido. Y la comedia también es igual. A mí me encantan los juegos de palabras. Es como, no voy a decir que es mi sello porque no hago, bueno, sí, sí, hago muchos juegos de palabras. Pero, no, o sea, me gusta mucho y a veces tengo juegos de palabras demasiado pendejos. O sea, eres el rematador social de tus amigos. Sí, soy rematador social. De hecho, puedo no hablar en todo el rato y de repente nomás. Una cosita. Ahí está mi aportación, muchas gracias. Sí, sí me ha pasado, güey. Antes era muy introvertido, eso estaba bien culero y que los chistes los decía yo así en bajito. Sí, y luego alguien lo dejé más fuerte y daba risa. Y luego alguien lo decía enseguida y daba risa. ¡Mor, es bien cagado! La clásica. Sí, la clásica de morrito de primaria, güey. Y ahorita no, ahorita ya me vale madre donde esté, nomás lo suelto. Pero a veces, pues, sí, es como... No son los lugares adecuados. O sí, pecas de demasiada rebuscada del remate, ¿no? Sí, sí me suele pasar a mí en la oficina. Yo también soy rematador social de repente. Nunca he subido a un Open formalmente. Acabo de terminar un curso de stand-up observacional. Pero sí, me gusta mucho. Suba seculo. Sí, sí, ya tengo manos de subirme para tanquear y que me pase el mismo proceso que te pasó a ti. Pero te iba a preguntar ahorita de otra cosa. Y ya se me fue. Acerca de la comedia. Marita sea. Bueno, es que, o sea, vi que empezaste a moverte mucho con el lado de la productora que tienes. Y moviendo la comedia en Juárez y con los chistes malos. O sea, ¿en qué punto llega eso después de tu realización en Monterrey y regresarte y todo eso? Y ¿cómo se siente? O sea, ya sentir que saliste de eso y que todavía estás creciendo muchísimo en todo lo que estás dejando. Mira, soy una persona que no se graduó hasta sus 29 años. Entonces, regreso de Monterrey. Pues regreso sin trabajo a terminar la carrera. Entonces. O sea, ¿has dejado la carrera trunca por necesidad? Entonces, este, regreso y fue de madres. O sea, no quiero vivir con mi mamá. No quiero, no quiero estar batallando. Entonces, ¿cómo hago dinero? ¿Cómo hago dinero? Y nace Zund. Y empiezo a hacer eventos de stand-up. Y empiezo a meterle carrilla a mi escritura también. Entonces, de 2021 a principios de 2022 viví 100% de la comedia. Y era como, no mames, estoy viviendo el sueño de vivir de la comedia. De cualquier artista. Independientemente, ¿verdad? De traer artistas y de yo también ser artista. Y pues así fue como nació, como por necesidad. Nació por necesidad y ahí sigue. Pero ya ahorita ya es... Pero ya el gremio ya creció en general. Sí, el gremio de Juárez ahorita es gigante. El término mover la comedia, pues no me... No es tu medalla en sí. No es mi medalla porque yo no... Yo en realidad no hice nada por la comedia. Ok. Este, la escena solita ha ido mejorando y ha ido creciendo. O sea, tú ayudabas a encontrar espacios para ella, pero no movías o tampoco. Es que ha sido un fenómeno raro. O sea, si nos ponemos así a buscarle... Yo creo que todos hemos aportado. Es como que ponerle a alguien la medalla por hacerlo, siento que estaría en un error. ¿Pero fue a partir de tu regreso? ¿O ya tenía encaminado hasta acá? O sea, la comedia en Juárez empieza desde antes de Lolo y de Badía y de ellos. O sea, ellos estaban en un grupo. No desde antes. Más bien, ellos estaban en un grupo y había más gente ahí atrás. Ok. No recuerdo nombres porque la neta, pues no. Son María y yo también. No, soy muy malo también yo recordando nombres. Pero ya había un grupo pequeño de comediantes, pero ya existía el grupo. Este, una vez que ellos tienen éxito, empiezan a movernos y a jalarnos. Y de unas maneras que uno no dice, ah, ellos nos apoyaron, ¿no? Su apoyo es muy, muy chido. Como vamos a los opens, como hay un show. Claro, ahí le entro al show. Este, les voy a echar la mano con esto. Simón, ahí está. Y también, como te digo, ellos tampoco son de ponerse una medalla por es. Yo levanté la comedia. Ellos hicieron esa parte y luego de ahí empezamos a meternos. Yo soy como de la tercera cama de comediantes. Entonces, empiezo a entrar yo. Luego empieza a entrar más gente. Y de repente, de una escena en donde éramos 15, ahorita somos casi 40 comediantes. Sí, ya me comentaste que ahorita ya llegó a la necesidad de que se abrieran. Bueno, no necesidad, sino que, pues es normal, ¿no? O sea, cada quien encuentra los parecidos que tiene con otra gente. Están estas personas que quieren que todos seamos unidos, que seamos amor y paz. O sea, podemos trabajar juntos todos, pero ya somos un grupo de gente muy grande. Así es. O sea, pueden ser profesionales. Sí, con características completamente diferentes. Y no tiene nada de malo tener grupos. O sea, no quiere decir que nos odiemos entre los que estamos. Simplemente, pues no, yo no me voy a llevar con alguien con quien no puedo platicar por fuera de la comedia. O sea, si mi tema de conversación nada más va a ser comedia, pues no, gracias, qué hueva. O sea, para eso nos podemos juntar todos en bola y lo hablamos todos. Y cosas así, ya. Está. Pero yo soy mamón, entonces está bien, bueno. Pero a mí me cagan todos. No, no, no. No, sí, es bastante normal, güey, tener este tipo de conflictos ya que... Bueno, no conflictos, sino pues encontrar tus paridades y tus diferencias con gente ya que son un grupo más amplio. Bueno, además de que pues ya cada quien podría tener como que su propia iniciativa y así crear competencia. Y esa competencia que todavía eleve el nivel de la comedia. Sí. Que no sé si llamarle competencia como tal. Yo más que competencia pienso que lo que esto está haciendo es que empecemos a crear nuevo público. O sea, que ya cada quien tiene su... Como su target de público. Este, los de humor negro tienen el suyo. Este... Humor LGBT. Sí, también ya ella tiene mucho, mucho público. Y por ejemplo, ella desde donde está, que es Frida. Frida tiene ya su open y es el open en donde más gente va. Bueno, también está ya ahorita el de Calaveras y Diablitos de avanzada. Y también es un open que ya está muy lleno. Y es gente diferente. O sea, ya hay público para cada quien y para cada tipo de open y para cada tipo de comedia que se va a presentar. Y eso está muy chido. Por eso te digo que todos vamos jalando desde donde podemos. Este, Frida, no por ya tener ahorita el alcance que tiene, ha dicho, ay, yo ya no... No, al contrario. O sea, ella... Sí, pues la neta vino aquí, o sea... Ella sigue ahí. Este, está ahorita Julio Roent que trae eventos en otro nivel. Este, ya trae eventos muy chidos. Y uno podría decir, eh, no mames, es la competencia de Sund. No, mames, somos camaradotas. ¿Cómo va a ser competencia? Somos compas y si él necesita un paro ahí voy a estar yo. Y si yo necesito un paro yo sé que ahí va a estar él. Y no hay necesidad de... Ni de pelearnos, ni de pelear fechas, ni de absolutamente nada. Sí, al final ambos buscan lo mismo, ¿no? Vivir de lo que les gusta y traer... Y sobre todo hacer crecer la escena desde donde podemos, ¿verdad? Si yo traigo a un comediante, pues invitar a dos a que abran o... O por ejemplo, ahora que traigo chistes malos, que también lo traigo aquí en Chihuahua. Este, chistes malos para mí tiene un solo propósito que es grabarlos, que tengan material de redes y que en TikTok se vayan para arriba. Ese es mi propósito con chistes malos. Sí, que es lo que yo estoy tratando de empezar a hacer aquí, pero no se dejan los comediantes. Empecé a hacer un contenido que se llama Barriendo la Semana, donde abordo noticias con tres comediantes locales. Y cada semana la idea es, pues, darles una rotación y que en el episodio completan por el comandante de comedia que insta la insignia. Que es básicamente el mejor chiste de que salgan en el episodio, se queda sembrado para la siguiente semana. Y precisamente fue lo que yo vi aquí, que no tienen contenido en redes sociales. O sea, cuando yo... Incluso hace poquito les traté de conseguir trabajo porque una tía mía me dijo, oye, estoy buscando un evento para el Día del Padre de Comedia. Este, pues, necesito comediantes, ¿no? Y veo que te juntas mucho con comediantes. Y yo le dije, ah, pues, sí, te mando sus perfiles. Y como si, o sea, no tienen contenido de redes y no necesariamente para pegar, sino para que tu público, la gente que te va a contratar, tenga la noción de que estás chambeando y que eres alguien que está comprometido con su trabajo, ¿no? Sí, o que se puedan meter a decir, ah, sí, sí, está cagado. Ah, no, no está cagado, pero si es lo que hay, lo contrato. Ajá, o algo. O lo que sea, ¿no? Ay, sí, esta foto que es así, una foto con un perrito. Esa es mi tirada de chistes malos, el que tengan material, que lo suban. Y aparte que chistes malos son un putazo en donde lo pongan. En Monterrey es un putazo. Este, en Juárez es un putazo. Aquí en Chihuahua le fue muy bien. Sí, pues, ganó el Efra. Ganó el Efra. Saludos, saludos. Y en donde lo pongan, Ciudad de México también es un putazo. Y no concursan los comediantes top, concursan comediantes, este, que no conocemos. Pues, no voy a decir. Es más, ¿cómo se puede? Democrático el asunto. Sí, y bueno, la neta, sí hay ahí, a veces sí hay, se mete mano y así. Pero, pues, ¿en qué lado, no? Seamos honestos. Pero aparte, es un show al final del día y es un show de chistes. O sea, no puedes pretender que sean batallas así de, wey, no mames, ¿supiste lo que pasó en la batalla? O sea, Manny, el de Chihuahua, le dio el gane al vato de Chihuahua. Eso pasó en una batalla, pero lo dije ahí, le dio risa a la gente y fue como, bueno. Sí, la neta, el formato está hecho para TikTok. Es un formato para TikTok. Es un formato hecho para TikTok. Y es un formato para que un bar se llene y es un formato hecho para... Es un formato hecho para tener un bar lleno. Es un formato hecho para que viaje el comediante que gana. Y es un formato hecho para que todos tengan material para redes. Y para dar a conocer las comediantes más fácilmente. Porque es más fácil diseñarle así. Mira, esta es mi compilación de chistes malos. Ah, mira, wey, este es mi especial de media hora. Mira, este es mi video de 15 segundos de un chiste. Que es... Ahorita es lo que jala. Sí. Una vez que con tus videos de 15 segundos ya tienes, no sé, 10 mil, 15 mil seguidores en TikTok. Ahora sí ya, métele, 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 métele. ¿Y cómo veías, por ejemplo, eso en la comedia de Monterrey? Porque, o sea, yo veo a Franco Escamilla desde hace mucho rato. Como, pues... Obviamente ya era de Franco Escamilla. Pero él comentaba mucho que en El Unicornio era muy común hacer una comedia. O en Monterrey en general está más acostumbrada la audiencia a una comedia de constantes remates en vez de anécdota. O sea, no sé cómo lo hayas visto tú allá en Monterrey, si todavía se conserva así. ¿Y cómo lo ves dentro de la perspectiva de que es más explotable? Dentro de lo que comentábamos aquí, de que es de cada uno. O si ya es una... O es una primera interacción que tiene un comediante al escribir. En vez de llegar allá a la anécdota que sería como que otro paso, no sé. Monterrey, yo siento que la gente... El público... Ahorita ya te escucha todo. Ya te sabe responder a un comediante que cuenta anécdota. Ya te sabe responder ante un chiste, chiste, que es chiste tras chiste. Hay público para todo allá. Hay público para stand-up. Hay público para comedia tradicional. Hay para todo ahí. Sí es diferente. Sí es diferente la comedia que se maneja allá. Porque es una comedia que la gente grita, pero por su mismo tipo de voz es gente que habla muy fuerte. Entonces, el comediante tiende a hablar todavía más fuerte todavía. O sea, la gente está acostumbrada a escuchar el remate con un grito. Entonces, llega uno que toda su comedia es hablar así, de qué pasa. Pues, también es como... Este, güey, es diferente a lo que yo conozco. O sea, es más bien por estilos y por como ellos conocen a la... Por como ellos están acostumbrados a escuchar los chistes. Ok. Pues, bueno. Este, creo que es tiempo adecuado. O no sé si tengas un poquillo más. No sé. Te veo viendo la hora. Entonces, no sé. Sí, ya estoy acá volteando. ¿Qué hora son? Es 6.20. Ah, está. Unos 9 minutos. Unos 9 minutos. Ok. ¿Con qué podemos cerrar? Con Freeway. Ya vi que... Ah, podemos platicar del objeto primero para que no se me vaya. Para la gente que no sepa, pues la gente que viene aquí deja objetos. Y es lo que pueden ver aquí en el fondo. Y muchas veces los objetos significan algo para esta persona que viene aquí. O se les olvida. Yo les invento una historia y ustedes no se dan cuenta. En este caso, creo que sí va a tener algún tipo de significado. Por lo que me preguntaste, primero que nada. Y segundo, por la cosa que estoy viendo que sí tiene sentido con lo que haces. Todo regalar. Puedes enseñarlas a la cámara, sí. Como Beauty Blogger. Ah. Ah. Te voy a regalar... Solo si las quieres. Ok. Te creas. Te voy a regalar dos púas. Va. La historia de esta púa... Es que el día jueves, antes de salir a... Antes de ponerme a ensayar para venir a tocar Chihuahua. No tenía púas. Entonces llegué y la compré. Ok. Esa es su historia. Gran historia. Y esta... Soy muy fan de usar... Perfecto. Púas Medium. Y sobre todo de estas porque traen una M así muy marcada. Y es una razón muy pendeja. Porque tienen la M de mi nombre, güey. Entonces es como... Claro. Por M de Menni compro estas púas. Nada más por eso. Y no me gusta el color morado. Pero me gusta la letra de mi nombre. Y aparte que duran mucho tiempo. Y justamente son colores contrarios, güey. Morado y amarillo. ¿Por qué son contrarios? Yo no sé nada de color. O sea, en el círculo de colores son contrarios. ¿Eres diseñador? Soy arquitecto. Ah, ok. Eso representando aquí. Y pues bueno, ya que... Qué bueno que me dices porque yo los pondría en mi casa así como... Tengo pésimo gusto. Como... Oh, o sea, están chidos. O sea, usualmente los colores contrarios son para que se combinen. Ah, no, te digo. Soy muy bueno para escoger colores. Sí, algún día... O sea, si tienes algún día un color así de que... ¿Cuál es el color contrario? Combínalo así, güey. Y más ahorita que todos estén ignorando. Que ya se ponen lo que... Lo que se encuentran así en el refri. La letra. Güey, ¿se viste bien culear últimamente, chavos? No mames. O sea, ese pinche suéter es... Taya XL. Ustedes son... Es oversize. ...súper skinny. No, ese no es oversize. Es una sábana, güey. Es una sábana. Que aprovechando, tengo playas 2XL. Si alguien quiere comprar playas oficiales del canal. Y pues bueno, sí. Podemos cerrar con Freeway, entonces. ¿En qué momento llega Freeway a esto? Freeway... A toda la historia que vinimos contando. Tiene como 12 años ya en nuestra vida. Freeway es... Ok. Freeway es una familia, güey. Tenemos desde la secundaria que nos hablamos la bajista, el guitarrista y yo. Y que empezamos con el proyecto. Luego en la prepa se nos integra el baterista. Y hasta la fecha... Como que ya ahorita es más difícil por los horarios juntarnos y por la vida de adultos. Pero pues todavía nos juntamos y todavía le damos y todavía tocamos. Y pues Freeway ya tiene como 12, 13 años por ahí. ¿Se podría decir que gracias a ellos, o bueno, una de las cosas que te incitaron a estudiar música fue esa banda? Sí, 100%. Freeway... Freeway es una etapa de la vida muy bonita que sin ellos probablemente ni siquiera hubiera estudiado nada. ¿Nada? Fui un nini, güey. Todo mi periodo Freeway fui un nini. O sea, no, todo el inicio del periodo Freeway. No estaba en la prepa, no estaba en nada. Y duré como 4 años sin estar en la prepa. Ok. Entonces ya cuando empecé a ver que ellos ya estaban en las carreras. Y luego que se empezó a graduar la primera. Y luego que se empezó a graduar el segundo. Y luego el tercero. Y ya los tres güeyes con carreras. Y yo así como... Ya fue como nada. Así ya. Metí toda la escuela, güey. ¿Y no te decían a tu familia? ¿O cómo era la situación? Sí, sí. Pero pues... O veían que sí tenías futuro en la banda o algo así. No sé. No sé. Es más extraño. Mi jefa siempre fue como... Pues si es lo que quieres, está bien. Y así fue. Y ya cuando quise estudiar ya fue... Ahora si quieres, ándale pues. Te dejó esta parte en la madre hasta que te dieras cuenta. Entré a la carrera a los 22 años. ¿Y cómo te ves en perspectiva? O sea, ¿crees que hubieras cambiado algo de esa fórmula? ¿O llegó el momento necesario? Llegó el momento necesario. Y probablemente me hubiera graduado y no hubiera tenido trabajo cuando me graduara. Y aquí me gradué y luego luego tengo mi jale. ¿Y hubieras tenido que abandonar la banda? ¿O no comprometía tanto tu vida? No, no la comprometía tanto. O sea, en ese entonces no era más tu chamba proponer. Ya que no tenías como que... Pues bueno, la necesidad del estudio. ¿La necesidad de la... ¿El hábito del estudio? La necesidad siempre va a existir. Esto se lo digo a los chavos. ¿No te creas? Este... La necesidad siempre existió, pero simplemente no... Cuando me nacía no quería... No quería estudiar. Este... Pero porque yo veía a mis amigos que se graduaron, fue... A huevo, tengo... Tengo que hacer eso. Yo también quiero ese papel. ¿Y te fuiste por música? ¿Por qué dijiste? Pues, si ya lo he hecho toda mi vida. Básicamente. ¿Por qué no hacerlo así? Básicamente en ese tiempo decían... No sé hacer otra cosa. Pero la neta, no me veo haciendo otra cosa. Como psicólogo sería muy malo porque tengo déficit de atención. Entonces llegaría un paciente y sería como... ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cuál era tu caso? A ver, cuéntame. Déjame, busco mis notas. No la... No la armaría en eso. ¿Y si te gustó la institucionalización de la música? O sea, como que verla más técnica que... Al mística. Cuando entras a una edad avanzada... Porque yo entré ya a los 22 años. Ya teniendo... De alguna manera tus nociones de... De todo lo que has tocado. Ya no es como que... De que no es empírico todo. No es tan fácil que te... Que te cambien el chip. O que te vengan a querer contar algo de... No, eso está mal. ¿Por qué está mal? O sea, ya cuestionas. En cambio, si entras a estudiar una carrera a los 18 años... Perdón. Pero a los 18 años es muy fácil que te digan algo... Y tú lo asumas. Tú lo asumas. O lo creas como un absolutismo. Y en la música... Existen los maestros que todo te lo dictan como un absolutismo. Y es de... Güey... O sea, estás dando clases en la UACJ. O sea, no... Como lo que hablábamos de satanizar la música popular. Bueno, o sea, no has hecho nada más que eso. O sea, ¿cómo me vienes a decir que eso está mal si ni siquiera lo has experimentado? Y a un chavito de 18 años, no a todos, pero le dices eso... Cuando todavía vive con sus papás y todas sus frustraciones y todo... No mami, no puedo, no la puedo cagar. La estoy cagando aquí. Ay, estoy mezclando quintas. Ay, estoy... Y les rompen la cabeza metiéndoles reglas. En cambio, ya más grande es como... A ver, ¿por qué me dijo esto? Internet, vamos a buscar. Ah, ok, aquí dice que eso que me está diciendo sí es cierto. Pero acá dice que no es cierto. Entonces ya te entra el rollo de investigación, pero por iniciativa propia. Ok, pero no lo... O sea, no lo externabas, solo lo confirmabas en tu... Cuando recién entré, sí. Ok. Cuando recién entré, sí, porque soy un problema. Siempre he sido un niño problema. Entonces era de... A ver, maestro, yo leí en tal artículo esto. ¿Pero con qué te acuerdas que fue lo primero que te hizo un choque? Con que yo había estudiado en una escuela como de música de jazz, que es el SEMA. Ahí estudié armonía y ahí el maestro sí era muy de mover las quintas de manera paralela, ¿no? Entonces yo traía eso así de... No, sí se puede. Y luego, pues, en la música clásica no se puede. Entonces era... Era un pleito. Contradictorio. Y yo ponerme a investigar para defender mi punto, pero al final yo solito me llegué y me di de topes en la pared. Porque, pues, estaba estudiando música clásica y en la música clásica no se debe de hacer. Sí se puede. Ok. Pero no se debe de hacer. Y en el jazz, pues, les vale madre. O sea, el jazz es rompe las reglas y date la madre solo, pero resuélvelo. Ok. Bueno, ya cumplimos los nueve minutos. Ah, cuéntame la anécdota del tri, güey. Y eso sí. Eso sí necesita, güey. La anécdota del tri, speedrun. La anécdota del tri. Sí. Nos invitan en la feria Juárez a abrirle al tri. No me acuerdo en qué año. Y alguien nos dice, el público del tri es muy naco. Tienen que tener mucho cuidado con lo que tocan. Y, pues, nosotros dijimos, nos vale madre. Y tocamos, ay, una espinosa paz. Creo que era la de, lo intentamos, pero no pudo funcionar. Teníamos un punko verde esa. Y la tocamos y, pues, anda que se emputan los fanáticos del tri. Y nos empiezan a aventar latas de chela con chela. Cerradas. Una estaba cerrada y esa lata cerrada le pegó en el talón a la bajista. Y, pues, ya en cuanto vimos que, pues, sí nos dañó. Y, sobre todo, que le pegaron a Andy. Y ya fue así de, no, pues, bueno, nos vamos a bajar. Y nos bajamos. Y cuando nos bajamos, la gente aplaudiendo porque nos bajamos, güey. Y nada más, pinche ego por el suelo. Nosotros nos sentíamos dioses porque salíamos en el radio y la chingada. En Juárez. Bueno, algo es algo, ¿no? Este, y nosotros. ¿Es una banda de covers? No, no era una banda de covers. Era una banda de originales. Pero traíamos covers de hechos de otro género. Hechos a nuestro género. Sí, ok. Y nos fue muy mal en ese evento. Al año siguiente vuelve el tri. Y nos vuelven a invitar. Y nosotros dijimos, ok, pero ahora sí tenemos que ver cómo lo hacemos. Pero ahora sí vamos a caer bien. El bajista del tri nos dice, yo me acuerdo de ustedes. Ustedes tocaron el año pasado y les pasó esto y esto. Simón. Les voy a dar un consejo. A ver si lo quiere tomar la gente que haga música original en conciertos en donde no te van a ver a ti. Si la gente no te viene a ver a ti, la gente viene a ver al tri. Si el público del tri es así y así va a ser siempre. Entonces, lo que yo les recomiendo es que no paren de tocar. No interactúen con el público porque al público no le interesa interactuar contigo. Al público le interesa que se acabe rápido y que toquemos nosotros. Pero si ustedes están rola tras rola tras rola tras rola tras rola tras rola tras rola, aunque duren media hora tocando así, la gente lo va a sentir como si fuera poco tiempo. Entonces, hagan eso. Y el mismo público que nos bajó, nos corrió otra. 30 mil personas fanáticos del tri coreándonos otra canción. Después de haber seguido el consejo del bajista. Y fue así como, a la madre, o sea, todo tiene una fórmula. Pero el rollo es saberla y saber dónde emplear las cosas y dónde no emplearlas. En este caso era no interactuar con ellos, no tocar Espinosa Paz. O sea, no tocaron ninguna... No, no, ya tocamos por original. Ya dijimos, no, ya no nos vamos a meter en la misma boca del lobo. Y nos bajamos y al momento que vemos a Alex Lora, nos agarra y nos abraza a todos. Y yo me acuerdo de esta frase que para mí me la va a llevar en el corazón. ¡Buena bola, chavos! ¡Ah, qué bien! Tatuada, ¿no? ¡Ah, Dios mío! De hecho... Buena bola, chavos. De hecho, las... En mi bola buena. ¡Dios santo! En la única bola. Ay, pues bueno. ¿Ya conoces mis chistes? Claro. Te estoy diciendo que sí hago mi tarea, güey. No como todos ustedes, sino... Este, bueno, ya vamos a cerrar ahora sí. Les voy a llevar al córner. Igual si quieres que les ayude a instalar alguna cosa. No hay pedo, igual me voy a quedar al evento. ¡Arre! ¿Dónde te podemos seguir, Manny? En Manny y el... Perdón, disocié. En Manny y el Chacón en todas mis redes sociales. Va. O sea, todas mis redes sociales es Instagram y TikTok. Y ya. Creo que también tengo Twitter, pero ese no lo sé. ¿Y por qué dejas de YouTube? Siento que necesito meterle tiempo y... Como que últimamente no me lo doy. Ok. Pero es un proyecto en puerta, ¿o no? Sí, es un proyecto en puerta. Ok. ¿Y algún anuncio que quieres hacer? Digo, esto va a salir como en tres semanas. No sé si tengas... Chistes malos, Juárez. Tres fechas de eliminatoria. 22 de junio, 29 de junio y 6 de julio. Eliminatorias de Chistes malos en Ciudad Juárez. Y la final es el 3 de agosto en el Barra Negra. Ok, ¿ya no va a haber sede aquí en Capital? Sí, sí hay sede aquí en Capital. Una vez que se terminan las eliminatorias en Juárez, o sea, el día 6 de julio lanzo la convocatoria para Chihuahua para hacer los eventos en agosto y la final en septiembre. Ok. Todo depende de cuánta gente se inscriba. Si se inscribe gente para cuatro semanas, pues entonces la final se va a ir alargando. Si se inscribe menos gente. Pero inscríbanse, no es solo de comediantes. Es de gente que tira barra. Es de gente random y casi... A veces la gente random gana. Salud, Safraín. Este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Nos vemos la siguiente semana. Si todo sale bien, denle amor al episodio. Denle amor a Meni en sus redes. Denle amor a mí. Dense amor a ustedes. Chao. Ahí está. Dense amor pensando en mí. Dense amor.